Bien, son las 12, 11 minutos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la señal de EBTV. Es momento de hablar de las noticias que están rompiendo el celofán y la primera se titula ¿Qué arroz se está cocinando? Y Manci Bonobis reveló el ajuste de cuentas entre personalidades del régimen. Fue el día de hoy en la entrevista donde reveló que el régimen de Nicolás Maduro estaría llevando a cabo un ajuste de cuentas entre bandas de su cúpula. Fue a través de su red social Twitter donde escribió lo siguiente, aquí lo podemos ver en pantalla. Por orden de González López del SEBIN se inició una investigación por corrupción a Pedro Telechea de PDVSA y a Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, además de ser un protegido de los Rodríguez. La investigación la solicitó Tarek El Aysami. Ajuste de cuentas entre bandas de choro, aseveró Simonovis. Esta es la primera noticia que está rompiendo el celofán. Fuerte, así es. ¿Cuánto colocó ese Twitter? Lo colocó el día de ayer. Ok. Se mantiene en vigencia. Por otra parte, sabemos que el momento de emitir o renovar cualquier documento de identidad en Venezuela se ha vuelto un calvario para los venezolanos y por esto el SAIME, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, informó de algunos nuevos pasos de solicitud y renovación de documentos de identidad en ese país. Hizo algunos ajustes en su página web y escribió los requisitos que se necesitan para sacar tanto la cédula de identidad como el pasaporte. Los tenemos en pantalla, bien identificados y enumerados. En otra palabra, tenemos un nuevo ajuste. Tenemos un nuevo ajuste en la página web, lo que indica que sería el proceso muchísimo más fácil y digamos que rápido al momento de solicitar tu cita para emitir o renovar cualquiera de estos dos documentos, cédula de identidad o pasaporte venezolano. Esperemos que esto realmente funcione a cabalidad, como lo están notificando, y que sea un proceso muchísimo más fácil al momento de ingresar a la página y de obtener respuesta por parte del SAIME. Pero ahora me voy para Estados Unidos, porque la inflación en Estados Unidos disminuye, pero se mantiene alta, representando un desafío para la Reserva Federal. El índice de precios al consumidor aumentó en un 0.4% en el mes de febrero de 2023, un aumento del 6.0 en los últimos 12 meses. Los aumentos de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderaron levemente de un mes a otro, de enero a febrero, pero aún están apuntando a una tasa de inflación elevada que representa un gran desafío para la Reserva Federal en un momento delicado para el sistema financiero de Estados Unidos. Aunque los precios están subiendo mucho más rápido de lo que quiere la Federación, algunos economistas esperan que el Banco Central suspenda su racha de aumentos de tasa de interés de un año cuando se reúnan la próxima semana, que es cuando se tiene previsto, con el colapso de estos dos grandes bancos desde el viernes, alimentando la ansiedad sobre otros bancos regionales también. Por ahora, ¿esta federación se puede centrar más en impulsar la confianza a las personas en cuanto al sistema financiero que en su campaña a largo plazo se lograría controlar la inflación? Permíteme señalar que nuestro invitado es Gilberto Carrasquero y vamos a hablar mucho de este mundo económico, de estas circunstancias que tenemos, porque en el caso venezolano, según la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el salario mínimo ha perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero. La... Se pone difícil. Acá en Estados Unidos también está... Y precisamente por eso también el presidente Joe Biden se tiene previsto que el día de hoy, bueno, aunado a esto de la crisis económica también con respecto al control de armas, el presidente se tiene previsto que hoy firme un nuevo documento ejecutivo para controlar las armas en Estados Unidos. Se espera que el presidente firme el día de hoy esa orden ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para poder comprar armas, promover un mejor y más seguro almacenamiento de estas armas de fuego y garantizar que las agencias policiales de Estados Unidos aprovechen al máximo una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado. Por eso vamos a tener también a nuestra corresponsal de la voz de América, Celia Mendoza, quien va a profundizar un poco más en este tema. Importantísimo. Importantísimo. Sin embargo, el presidente demócrata planea revelar los últimos esfuerzos que hizo para frenar la violencia armada en un discurso desde Monterrey Park, California, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca hasta el momento y ordenará el presidente Biden que su gabinete trabaje en un plan para poder estructurar mejor el gobierno y apoyar a las comunidades que sufren la violencia armada. Ya veremos qué va a decir en ese pronunciamiento que se tiene previsto que se haga el día de hoy. Tenemos muchas noticias, recuerden que también las pueden ampliar a través de la página de la Casa ebTV.online. También recuerden que vamos a tener el espacio que siempre le damos a las personas para que comenten y hagan las preguntas al ciudadano. Muy bien, hacemos una breve pausa cuando son las 12 y 17 minutos y regresamos en pocos instantes con ustedes. Para nosotros una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos, por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.